chicos antes de pasar con el gameplay me gustaría informaros de que youtube ha cambiado una serie de cosas así que si queréis recibir las notificaciones y no perderos ningún video tanto de smite, counter, world throughs que haga de cualquier juego chicos primero tendréis que estar suscritos a mi canal y una vez suscritos a mi canal os aparecerá aquí una campanita simplemente le tenéis que dar a la campanita y como veis os aparecerá un pequeño recuadrito aquí donde tendréis que clicar recibir todas las notificaciones de este canal y guardar una vez hecho esto chicos os enteraréis de todo lo que yo haga muchas gracias y os dejo con el siguiente gameplay, disfrutadlo hola muy buenas a todos chicos y chicas aquí Rubio comentando un gameplay de smite chicos estamos en la cuarta partida de liga, si, la cuarta partida de liga que vamos a jugar en el canal chicos bueno tercera porque ya sabéis que la segunda no se me grabó pero la tercera si, ha tenido muy buena aceptación en el canal por cierto si no lo habéis visto pues os recomiendo ir a ver las dos anteriores porque la verdad que son muy chulas muy chulas y nada más chicos vamos a ir, soporte otra vez evidentemente estamos en lo ultimo, no se porque siempre me esta tocando ultimo en fin da igual no pasa nada no hay ningún tipo de problema y nada chicos deciros que los 20 primeros segundos del video son muy importantes ya que si no lo sabéis es lo de la campanita lo voy a decir en cada video más que nada porque me parece importante que si no haya tenido algún comentario que me ha dicho eh pero podrías avisar de que subes video lo aviso chicos lo aviso tanto por twitter que recomiendo que me sigáis lo dejaré aquí arriba y lo de la campanita de youtube para que os avise de todo así que haceros un favor y hacerlo porque os va a venir bastante bien bueno vamos a centrarnos un poco tenemos un poseidón medio un vulcan y un hércules vulcan contra poseidón y hércules en la solo imagino need want what you want bueno a ver de momento contra un vulcan y un hércules de support no se yo que es lo que podríamos pillarnos contra vulcan hércules lo vamos a dejar un poco de lado vale contra vulcan un imir está muy bien está muy guay un kepri también está bastante chulo no se eh chicos la verdad es que no tengo ni idea tío porque además con un poseidón me interesa agruparlos a todos en un centro a lo mejor si creo que voy a pillar un ares eh esta partida me apetece pillar ares rubio no te pongas moreno increíble eh increíble los los chistes será suscriptor no será suscriptor no lo sé chicos ay señor no sé que pillarme chavales no sé que pillarme mmm lástima de no estar en en directo tío contra ser que también ya son dos dioses que no se pueden escapar mediante su ulti de mi ulti de la ulti de ares ya me hace mucho más pensarme el tema porque si los agrupo con la ulti de poseidón puede ser muy bestia esto eh muy bestia aviso ya they got ser que tan changue que no changue no no la tienen ser que ser que si pero changue no changue vaned que ahora hace muy buen combo changue y ser que disculpar eh a ver como podemos hacer esto chicos tenemos un thanatos thanatos no me gusta en la jungla pero bueno contra ser que puede estar chulo no bueno no de hecho ser que le hace contra porque la ulti de ser que le quita la curación a thanatos la curación de thanatos es el uno que es lo que le hace tener un pelín más de sustain en batalla hmm ah tenemos un gap ya ya han pillado uuuh entonces que voy a ver which is my lane guis simplemente por saberlo cual es mi linea porque es que no 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 tengo no la tengo muy clara creo que es a dc si es a dc evidentemente voy a coger una dc que sepa controlar o neith o hoji creo que una neith va a ser lo más indicado si creo que si o neith o hoji a dc que que yes eeeh meugabi a ver no esta mal pero no soy muy buena dc las cosas como son voy a pillar a neith a ver que sale neith siempre es mi mi salvavidas es como como no neith bloqueando me encanta esta skin de neith osea ya se que es un record pero es que me encanta tronco osea mirad que bonita esos colorcillos esmeralda me encanta me pone muy a tope entonces tenemos unos iris unos iris en la solo una jungla que están a tos y get de support a ver en la duo vamos a estar fastidiates a ver que se pillan de dc contra mi un hoji puede ser a lo mejor tienen el tiempo de descuento no se chicos no se que se pueden pillar creo que no se pueden pillar nada que me fastidie tantisimo pero un hoji evidentemente yo con no tengo miedo a jugar esto cuanto vale tío esta skin esta muy guapa no tengo miedo a jugar contra un hoji evidentemente nace es uno de mis adc favoritos lo he jugado en medio lo he jugado solo lo he jugado en adc me da exactamente igual la verdad pero bueno si que es verdad que es un poco un poco mas complicadete con hoji si veis interferencias es por el micrófono que cuando lo toco se oyen cosas raras no entiendo por que me tengo que comprar un zurullo de estos que se pone aquí y ya esta vale la composición que tenemos me gusta lo que no me gusta es que ellos tienen un hercules y un fafnir son muy duros ambos no se como de bueno será osiris no se como de bueno será osiris pero bueno si es bueno no habrá problema porque osiris también si se buildea bien aguanta bastante con su ulti que es mitigación de daño y mierdas de estas puede meterse en medio de la teamfight y hacer bastante daño sobre todo provocar que no nos hagan tanto daño y geb con sus escuditos si lo hace bien va a ir bastante bien y en cuanto a teamfight la ulti de geb ya sabéis que mola mucho en cuanto a teamfight sobre todo para poder calcular la ulti de poseidón bastante chulo mi ulti la voy a utilizar para conseguir asistencias o conseguir kills es decir cuando vea a alguien low no me lo pensaré dos veces y tiraré mi ulti para ver si por lo menos la asistencia me la llevo perfecto a ver como inician aquí los bichos esto bueno purificación evidentemente vamos a comprarla por cierto vamos a quitar ahí vamos a pillarnos esto nos pillamos esto y esto y esto no esto vamos a venderlo porque creo que el primer item el que me quiero comprar que son los stacks vale 550 ahí está vale me compro primero los stacks con ace yo creo que los stacks siguen valiendo muchísimo o sea en su valor no no en el precio vaya el valor que tienen como lo tengo me voy a prender castillo instantáneo perfecto esto lo tengo ideal después después vamos a sacar aquí los fps los fps y vamos a sacar un segundito ahí seguimos grabando seguimos grabando todo va bien de momento no sé por qué también el último vídeo que grabé de de smash bueno el primer episodio de retando a rubio que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis la verdad sinceramente es muy muy chulo muy divertido eh se grabó sin audio del juego lo cual me me escama bastante la verdad pero bueno sabéis que yo ahí no puedo hacer nada toma ah que bien que bien gracias lo que a mi me gusta bueno pues estamos bastante fastidiados como no sumamos nosotros antes va a estar tensa la cosa he empezado mal vale vamos a hacer esto perfecto le hemos quitado media vida a ese fafnir no no está zoneando mucho nuestro gep vale ahí está perfecto bueno vamos a seguir vamos a intentar abusar un pelín de houji joder y él le abusa de nosotros también es evidente tenemos poca vida ahí otra vez ahí está perfecto tenemos poca vida es probable que nos ganque lo que viene siendo su jungla este houji no es malo eh no voy a gastar un uno creo voy a dejar esa marca para cuando venga la siguiente oleada perfecto no sé que habilidades tiene fafnir en verdad vale a ver si se acercan un poco ay no puede ser que sería fallado eso bueno me he rayado no preocuparse es que se van a ver si puedo quitarlo que pasa máquina que os he quitado la mitad de la vida cada uno por listos perfecto esto unea mucho ¿no? ¿o qué? attack venga no puede ser bueno pues nada tío pues nada tío lo he hecho mal pero bueno tampoco vamos a pedirle peras al olmo ¿sabes? hace un montón que no juego como ADC vale ahí lo llevas me la he llevado yo vale a ver ¿cuánto necesito de pasta? 2050 ok esto me daba cargas de maná son 50 cargas las que hay que cargar pero nos viene bastante bien vamos a hacernos esto vamos a atacar esto vale si no spamean tanto los sonidos estaría de puta madre porque no me yo me rayo mucho con los sonidos tío de verdad lo digo ¿eh? vale perfecto venga ya estamos aquí a ver ¿cómo hacemos esto? hola no me la hagas no me la lies no me la ha liado el hombre este vale enemy ultimate que va en verdad ¿dónde vas? vale lo he timeado bien ahí los llevas perfecto se trata de intentar seguir farmeando un poco aunque estemos bajo torre cállate ultimate is ready out of mana no tengo para las dos habilidades es lo que estaba mirando otra vez ¿y esto? pero si se ha tirado la ulti a ver pues no te voy a decir yo que no ¿sabes? pero no sé me ha parecido una ulti un poco innecesaria cállate un poco anda poseidon por favor marías un favor fafnir ulti down chicos estoy más concentrado de lo normal pero porque me cuesta un montón jugar a dc de verdad estoy intentando hacer que salga bien la partida quiero ganarla evidentemente sería la 3 de 4 que gano pues evidentemente es complicado no sé a cuánta vida estaba ese hércules pero si está jodido ahí lo llevas ha utilizado el dash debería de ser capaz de cargárselo no ah no tiene mucha tiene mucha defensa bueno pues la hemos wasted no pasa nada no tienes mana campeón no tienes mucha maná no tienes mucha maná le llevas enemys incoming left pues nada tío necesitamos guardecitas wey no atacamos ok pues venga va estoy yendo estoy yendo estoy yendo perfecto la asistencia me la he llevado ideal ups la he parado creo que la matan creo que la matan perfecto me llevo la asistencia venga perfecto no sé dónde está hoji bueno pues ni tan mal ¿no? ni tan mal niño hombre yo creo que vamos bastante bien he baiteado cuando tenía que baitear he atacado cuando tenía que atacar voy a pillar yo esto ya que no lo coge nadie por cierto debería ir a hacerme voy a farmearme esto rápido pues que bien ¿no? ponerme la mierda esa si no vas a utilizarlo bueno me voy de aquí compañero hasta luego un abrazo vale ahora vuelvo estoy con el constipado tío que flipas vamos a hacer unas botitas y vamos para allá como van por allí a ver una ayudita ahí lo llevas bueno yo le he tirado la ulti le he quitado bastante vida si son listos irán a por poseidón a por vulcan uy están ahí una pelea interesa muere vulcan también ¿no? no muere en serio joder que puta nivel 8 hoji que lleva vale lleva las botas de primera o sea ahora mismo debo de hacerle mucho daño vale vamos a farmear tranquilamente además a ver ahí estamos se piensa que me puede hacer mucho daño pero yo creo que no no es así me saca un nivel pero bueno me saca un poco de nivel un cuarto enemy missing left vale creo que me está baiteando para que pushe un poco vamos a vamos a aceptar el baiteo le pusheo la línea y me voy a por el red hacerlo básicamente no cogerlo esto es experiencia evidentemente la experiencia va bien perfecto claro que te lo necesitas tío yo te lo dejo tranquilo yo simplemente por la experiencia Poseidón si no no me interesa nada más yo quiero seguir poder abusando de este hombre y yo de momento yo no sé si este hombre se está dando cuenta pero yo estoy yendo simplemente a por a por stacks tío hola ay uh thank you uh nada nada relájense venía más gente me la ha jugado con el aegis ese tío vale perfecto perfecto ahí está ideal y seguimos puseando oh se han rendido what the fuck pues he hecho una puta mierda de partida si os lo digo pues nada chicos ya llevamos 4 de 5 no perdona 3 de 4 ganadas de momento vamos bastante guay bastante guay así que nada chicos si os ha gustado dadle like favorito suscríbete al canal lo compartís con vuestros amigos y hasta hostia jajajaja con vuestros amigos con vuestros amigos con vuestros amigos con vuestros amigos